Pero ahora, 10 de la mañana con 11 minutos, ¿quieren ganar harta plata cada uno? Sí, sí, sí. ¿Tienen que viajar? Eso sí, pero no es malo. No es malo. Por ejemplo, de niñero podría ganar 7 millones de pesos, más educación gratuita, más alojamiento gratuito. Aprender idioma, pero al año. Al año. Porque no solamente de babysitter hay jóvenes que se quieren estudiar extranjeros, sino que ayudan TM0 también. Me voy, me voy. O se pueden ir a recorrer el mundo arriba de crucer. Entonces, ¿quieren saber cuál es el mejor trabajo en el extranjero y cuánto puede ganar? ¿Se crea un año sabático, por ejemplo? Sí. Aquí en la bañada. ¿Sabe usted cuáles son los trabajos que puede desarrollar en el extranjero y que más ganancia dejan? Ahora de seguro está más que interesado y es que se puede transformar en una importante entrada de dinero. En los próximos segundos les presentamos tres trabajos muy bien cotizados en el mundo y a los que cualquier persona puede posular. Ser babysitter, trabajar en un crucero y hasta realizar eventos en Dubái. O sea, es cuidar niños, pero es también todo relacionado con los niños. Si es que está ahí con el niño durante el día, obviamente tenés que prepararle el almuerzo. En Estados Unidos no es como acá, que las comidas son como elaboradas. Allá compran todo listo. Lo más elaborado que tenía que hacer era pasta. Ciegos casi. O sea, tampoco era complicado hacerse cargo. Camila decidió partir a Estados Unidos para trabajar como babysitter. A su cargo tenía tres niños. Tanto le gustó la experiencia que extendió su estadía por un segundo año. Seguía en el museo común. Lo que pasa es que además la mayoría de las familias que están en mi programa son familias de súper buena situación económica. Entonces, tenías tu pieza solo. A mí me pasaban auto, me pagaban la benzina. O sea, ni siquiera tenía que gastar en benzina. La comida también estaba toda incluida. Se supone que igual es un intercambio como cultural, entre comillas. Tú trabajáis, pero el resto del fin tú eres experto de la familia. Entonces, ¿en verdad? No hay hija más. Se supone que el año se recibe 10.000 dólares. El día debe ser como 7 millones, o sea, en un año. Trabajando más o menos lo mismo que acá. Son 45 horas a la semana. No más de 10 horas diarias. En total, estas jóvenes pueden alcanzar a ganar 10.000 dólares al año. Es decir, algo así como 7 millones de pesos anuales. Ojo que bajo el programa en que viajan, viven en la casa de las familias y no pagan por alojamiento y comida. Suena bueno el plan, ¿no le parece? Yo creo que se puede ahorrar harto. Se puede ahorrar harto, pero depende 100% de cuál sea tu idea cuando vas para allá. Yo conocí a muchas niñas que sí la idea era ahorrar. Y quizás se volvieron a sus países con 5.000 dólares. 4.000 dólares. Teresa Latife vivió un año en Nueva York. Dice que era algo así como la dueña de casa. Y hasta pudo asistir a un curso de inglés. Fue un año a cuidar a dos niñitas de 15 y 17 años. Fue muy entretenido, fue una experiencia muy buena. Aprendí inglés, mejoré mi inglés. Y la recomiendo 100%. Es una experiencia increíble. Sucede que Teresa, al igual que Javiera, se fueron a trabajar a Estados Unidos como babysitter bajo un programa que ofrece la agencia Intrax. Requisitos. Ojo con esto. Ser mujeres es solamente para mujeres porque llaman muchos hombres queriendo ser parte del programa, pero no pueden. Tienen que tener entre 18 y 26 años. Haber tenido experiencia en haber cuidados niños. Tener licencia de conducir. No pedimos un inglés nativo, pero sí un inglés conversacional. Al pagar 1.480 dólares, puede estar dentro del programa. Es importante hablar inglés. Trabajas 45 horas a la semana. Y no solo se puede ahorrar y traer un buen billetito. Además, está la opción inigualable de conocer distintas culturas. En general, la mayoría de las chicas lo encuentran una alternativa súper buena, pero lamentablemente es desconocida. Entonces, por eso lo estamos tratando de promover. Y la mayoría de los estudiantes extienden el programa, porque hoy está la opción de extender a un segundo año. No tienes que gastar en comida, alojamiento, nada, así que hasta puedes ahorrar y viajar. Y son tres semanas de vacaciones al año. Los fines de semana también no trabajas siempre, es con un horario, no son más de ciertas horas diarias. Pero en el destino también vemos el Medio Oriente. Nos vamos hasta Dubái. Y es que ir a hacer eventos hasta estos lugares se vuelve gris y plata. Bien lo saben Don Latino y el DJ Spider-G. Quienes este año viajaron hasta Dubái contactados por un importante cheque. Si hasta se codearon con el vocalista del Gangnam Style. Aparte, a través de una contratación que me hace un... El manager de él en Fayot, que es un grupo de Estados Unidos súper famoso. Porque me andaban buscando. Lo que pasa es que la persona que organizaba la fiesta quería que fuera a tocar la música allá. Así que nada, contento de recibir la invitación y de disfrutar de todo lo que pasó allá. Lo único que te puedo decir es que como alternativa a la gente que se quiere hacer eventos, a Dubái o tocar como días espectaculares, bueno. ¿Cuánto cree que se puede ganar en un eventito de estos? Mira, así como por la gente que quiere hacer eventos, Dubái, aparte de que hay muchas lucas por esos lados, se puede cobrar, no sé, por parte baja, estoy hablando de 3.000, 4.000, 5.000 dólares. O sea, como la parte mínima. ¿Cachai? ¿Quién tú podés cobrar? Correcto, por evento, por noche, por tocar una o dos horas. Hay plata, aprovechen, vayan a trabajar por esos lados, de verdad. ¡Mato, fatos! ¡Le quejemos! Las malas lenguas dicen que es mucho más. Pero según lo que dice Spider-G, sería entre 2 y 3 millones de pesos solo por un momento de actuación. Sin contar la cantidad de lujos que el reconocido DJ de Radio Activa nos comenta. Se dice que los billetes andaban en el suelo, como si nada. Mira, don Latino, si está viendo ahí, de verdad. Hay historias que don Latino contó y otras cosas que no se podían contar, como decía, por el contrato de confidencialidad. Pero de verdad es otro mundo. Cuando la gente ve los videos que aparecen en las redes sociales, donde aparecen estos jeques regalando plata, esto es casi igual. ¿Sabéis? O sea, de pronto, a las fiestas que fue nosotros hacían una pool party, y el jeque decía, voy a hacer un concurso y voy a regalar 10.000 dólares a la niña que mejor baile. Es verdad, o sea, de verdad hay plata, compadre. Tú camina y busca hay plata por todos lados, es cierto. Sí. Pero hay un trabajo que para muchos puede sonar mucho más familiar y sigue dando muchos réditos a quienes lo ejercen. Se trata de trabajar en un crucero. Me iba a ir a la universidad y decidí irme a trabajar, pues, fue después de eso. Entonces, ahí empecé a buscar quién en Chile reclutaba gente. Y había alguien, una empresa muy conocida, que se llamaba TMS, y ahí acudí. José trabajó durante dos años como ayudante de mesero. Dice que solo en el concepto de propinas podía llegar a ganar un millón de pesos. Y ojo que tenía alojamiento y comida por cuenta del crucero. Pero prácticamente no había instancia para gastar la platita. Se pagaba bien. En el fondo es que uno tampoco gastaba mucho, porque el alojamiento vivía ahí. No tenía que pagar nada. Comía, te dan todo. Luego es agua, gas, no pagaba. Dice que en el extranjero la propina no es sugerida. Las personas lo tienen internalizado. Y por eso la alta suma de dinero que recibía. ¿Cómo terminó esta historia? En una de sus vacaciones conoció a quienes soy su señora. Y decidió terminar con su trabajo arriba de un crucero para darle un giro a su vida. El sueldo que pagaba la empresa era muy poco. Eran 50 dólares mensuales pagados cada 15 días. O sea, 25, 15 días. 25 los otros 15. Y el resto, que uno se podía hacer, no sé, de 700 a un millón o más. Si es que tenía ahí un rango más alto. Es súper dura la pega. Se trabaja de lunes a lunes, varias horas al día. Se descansa poco. También se agarre de acto. Eso es como el lado malo. El malo, el lado bueno. Conocí mucha gente, conocí muchos lugares. Javira recomienda la experiencia de las babysitter al igual que Teresa. Aunque muchos, si dicen que bien lo pasaron, la experiencia es única. Igual te comentaba antes, eres parte de la familia. Y entonces hay cosas que igual así es con la familia. Yo muchas veces cuando no tenía cosas que hacer, comía con ellos. O me quedaba jugando con los niños más rato. Pero era porque yo lo pasaba bien con los niños, ¿no? No, me lo gasté todo. No ahorré nada. Pero lo pasé muy bien, gocé. Así que es una muy buena opción para las personas que se quieran ir a vivir afuera un año. Lo recomiendo. ¿Quiere usted ir a trabajar como babysitter a los Estados Unidos? Si tiene entre 18 y 26 años, solo sigue estos pasos. Bueno, lo que tiene que hacer es primero dirigirse a nuestra página web. Es www.intrax.cl O mandarnos un mail a info.intrax.cl y comunicarse con nosotros. Volvemos con los que le ponen ritmo a la noche y nos preguntamos ¿Cuál sería la gracia que habría que tener para ir a ganarse unos lingotes de oro a Dubái? ¿Algún atributo tendremos que tener, digo, para posular al menos la gracia? Lo primero que ven es como tú, es cuál es tu forma de comportamiento en el escenario. Lo único que hay que hacer es concentrarse, pasarlo bien y no buscar, tratar de ir a leones, tigres, dinosaurios, cosas que ellos ya tienen, de verdad, ¿cachai o no? La simpleza está todo. Y ojo que los muchachos se hospedaron en un exclusivo hotel que tiene instalaciones realmente soñadas, en donde una habitación puede costar hasta 10 millones la noche. Y ni hablar de lo que habrían ganado el cantante por su presentación, se habla de alrededor de 50 mil dólares, unos 28 millones de pesos. Firmamos igual un contrato de confidencialidad que si nosotros grabamos, hacíamos algo dentro, porque las personas que estaban adentro ni se imaginan por ahora quién eran, teníamos que indemnizar con 5 millones de dólares. Imagínate el tipo de contrato. Si estuviéramos cerca o en el nivel ni siquiera estaría hablando, porque acá no creo que se entere mucho lo que está pasando. Pero no solo eso, porque en la mega fiesta habían alrededor de 150 modelos de distintas nacionalidades, incluyendo a una chilena, ¿quién habrá sido? Un secreto que solo conocen quienes asistieron al evento, y es que por contrato firmado vía e-mail, se les tenía prohibido grabar cualquier pormenor de la fiesta, mucho menos fotografiarse o entregar información de las modelos que asistían al exclusivo lugar. En el sentido de la hotelería y de las cuentas que se pagan, no sé, vosotros cuando estábamos entre Dubái y la Isla Maldiva, lo que consumíamos solamente el almuerzo, un almuerzo que quite puede salir, no sé, 15 lucas, ya estáis pagando 300, 400 lucas, de verdad, es caro. Pero no se preocupen, porque si lo ya han contratado, le van a pagar todo hasta el almuerzo, de verdad. Como babysitter, arriba de un crucero, o haciendo alguno que otro evento en Dubái, las fórmulas, para ahorrar unos buenos pesitos y por qué no, llenarse los bolsillos y empaparse de valiosas culturas son varias. Usted, ya comienza el papeleo que es el golpe de suerte, podría estar más a la mano de lo que usted se imagina. Listo, darme maleta y se fueron, va a venir gratis, te pagan la educación, o sea, no hay que gastar en nada. Vuelve con idioma, vuelve con la experiencia.